Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respeta Vuelta mi número, identidad secreta Tú lo que quieres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que quieres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que quieres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Vuelta mi número, lo que quieres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que quieres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que quieres una coqueta tienes tu nombre y no lo respira Tú, 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 lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tú tienes tu novio y no lo respetas Tienes un odio y no lo ves que tanto Tienes un odio y no lo ves que tanto Tienes un odio y no lo ves que tanto Tienes un odio y no lo ves que tanto